Oye, no te preocupes, cada loco con su tema Que ustedes no tienen que decir la verdad, tú sabes por qué, porque yo te lo saco Cada loco con su tema, drop that piece, what they do, que vuelta que bola Cada loco con su tema, vamos a enseñarle a todo el mundo quién es aquí A jamás ese juego es de aguidad, cada loco con su tema Pregúntale a Daddy Yankee quién le dijo que tire la gasolina, que eso va a pegar los Estados Unidos Pregúntale a Diddy quién le dijo que se junte con Emilio, quién le dio la idea de barboy latino Pregúntale a la gente de Miami quién llevó 305 para arriba sin formar intriga Pregúntale a Raffi Pina si yo le dije que dime featuring Kenway iba a ser un palo Pregúntale a Zion quién era el primero buscando la cadena que le tumbaron En el video, de Julio Puerto en Miami, ride by Brown Sob Dile los Latin Grammys, we don't give a fuck No estoy amenazando, esto no es tiradera, esto es la verdad y te lo juro por la reina Celia, papo esto es serio, people viene a comerse en mercado latino Salte en medio Le gustan las prendas, le gustan las prendas, le gustan las prendas, le gustan lo que leen Y yo le dije dale tira primero y coge el vuelo Pregúntale a Echo si no es verdad, todo lo que me ha pedido yo la he hecho, free tempo Pregúntale a Chingo Blink quién estaba allá afuera buscándole negocio de corazón sin feria Pregúntale a Fat Joe quién es el único que paga respeto pa' la gente que abrieron las puertas Felicidades cae 13 con los Grammys, juegan lo que juegan, eso no se juega en Miami No estoy amenazando, esto no es tiradera, esto es la verdad y te lo juro por la reina Celia Papo esto es serio, people viene a comerse en mercado latino Salte en medio Le gustan las prendas, le gustan lo que le gustan, le gustan las cadenas Bueno yo soy en brilla, llevo bichas, malagradecido pero ellos se quedan Y eso es la verdad No crean lo que oigan, no crean lo que vean y miran lo que lean Cállate la boca, mentira Dios siempre pone la verdad pa' que todos lo vean Ábrelo son Como te dije antes, esto no es tiradera, esto es la verdad Esto es bien simple, bien fácil ¡Gracias!